Bueno, se estaba ahogando, ¿y qué pasó? ¿Un bebé? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Tiene pulso bien bajo, tiene pulso bajo Tiene pulso, tiene pulso Bueno y llegó al hospital de niños, Dani Tenemos que decir, ay no, no, es impresionante Dios mío Minutos que parecen siglos, siglos No pasaba más O sea, me dio angustia Y de hecho gloria muy la cara del bebé Porque era todavía mucho más angustiante la imagen Fíjate que el policía queda como Que se apoya en el patrullero también, ¿no? Exhausto, un desgaste de energía tremendo Y fue el que le salvó la vida Se llama Maximiliano Jerez Ese oficial de la motorizada Que llega justamente con su motocicleta Allí lo recibe Agustina, la mamá del pequeño Y le dice, se ahoga, se ahoga, se ahoga Y Jerez lo sube a la patrulla Y en todo momento le hace RCP Y todas maniobras que tienen que ver justamente Para que el bebé con estos signos de ahogamiento Pudiese volver a respirar en todo momento Y la madre, que también estaba Dani en el patrullero Que no paraba de gritar, que estaba desesperada Como cualquier persona, como cualquier mamá o papá Ante esa situación Porque durante minutos el bebé no reaccionaba Y Jerez en ningún momento bajó los brazos Hasta llegar al hospital de niños Y hasta dar el niño en los médicos de la guardia Realizó en todo momento las maniobras de resucitación De hecho la médica que después lo atiende Que lo derivan a terapia intensiva Y que finalmente le comunican que el bebé Estaba con los signos vitales estables Lo felicitan Claro, claro, fue clave eso Lo felicitan porque hizo lo correcto Fíjate que son muchos segundos El patrullero no tardó nada, obviamente Pero para la situación esos segundos son clave Porque son segundos donde el chiquito no estaba respirando Pero fue tanta la insistencia Que cuando dijo tiene pulso, es bajo, pero tiene pulso Eso fue muy importante Que aunque sea llegue con los signos vitales muy bajitos Pero los tenga, no es lo mismo que llegar sin pulso No, tal cual Obviamente, entonces por eso obviamente La llegada al hospital de una u otra manera Cambió todo el pronóstico posterior Seguro, y el oficial Maximiliano Jerez Fue el que le hacía las maniobras de RCP Pero allí se montó todo un operativo Porque también estaba el oficial que manejaba Los oficiales que con las motos también de la motorizada Ibar contando el camino para que pudiese llegar Lo más rápido posible Así que si bien conocemos el nombre de Maximiliano Jerez El oficial que le hacía las maniobras al pequeño Y que lo salvó, un nene de tan solo un año Tenemos que felicitar todo el operativo De la policía de Rosario Que hizo que hoy el bebé estuviese con su mamá Y vivo, Dani Y vivo, nada más y nada menos que vivo Porque la verdad que la situación fue desesperante Durante todos esos minutos Que tardó el trayecto desde la casa de Agustina Hasta el hospital de niños ¡Gracias! ¡Gracias!